Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comenzar por favor te invito a que si no se suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando oye su video Ahora si vamos a comenzar, el dia de hoy vamos a ver la batalla o vamos a reaccionar a la batalla que se llevo a cabo por el cupo dorado en la DEM del 2019 en la semifinal entre metalingüistica vs joker Esta batalla lleva poderosísimamente mi atención, no se si la de ustedes pero la mía si porque estamos ante joker, alguien ya muy 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 reconocido en la DEM y que para muchos debió haber estado en la FMS Chile Y metalingüistica un chaval que la esta rompiendo hace poco con sus métricas, con su flow, con su forma de enlazar cosas, con su ingenio La verdad es que ahorita es la joya reluciente de Chile por así decirlo, alguien nuevo, alguien que están descubriendo y la verdad es que la esta rompiendo porque es bastante bastante bueno Entonces una semifinal entre estos dos puede ser brutal, entonces vamos a verla, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle 3, 2, 1 Yau, 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 porque este rapero es poco porrable que siga, siga hasta los versos como no contando en esta vida Descubro el dorado y en las manos de rey mida, pero no era el dorado, era la atlántida perdida Más de lo que encuentra este rapero, solamente le quiere dar como no lo ha ganado Porque este rapero ya lo ha votado, no quiero encontrar el pez dorado porque di comida de bocado Boca 2 de boca 2, que dorado, que tomalo, eres como parece que no llega la hora Hablas de Dorado, este rap lo Dorado Lo lo quieres adorar porque te pierdes ¿Cuál Dora? La exploradora Conozco el Dorado, para mí es el Rey Sol No es mi culpa si lo ves como ambición El mapa hacia el camino el Dorado Se perdió y perdiste un amigo Por jugar a ser Dios No, no me digas Déjalo para la otra, quizás para otra ocasión Dime Au, claro, te lo explico Para la otra, porque yo sé justamente Au que no es Las letras de oro En la tabla periódica, me parece que sí ¿Qué es lo que pasa de esta ronda? Si que tú no encuentras salidas Si quieres ser oro, toca mano de Rey Midas El único drama, a mí no se me olvida Que tu oro ya se perdió Y que por más precio no sube un valor No sube un valor, pero tu cuerpo ya está muerto En esto tengo texto, te converso No tira los versos, hablas de Dorado Que es el sol, eso sí es cierto Pero en Tijimani ya comenzó el concierto Hablas de lo que hablas para dar Que no puede tenerlo, porque Este rapper da ley, quería ganarme Pero al tener tanto dorado En la carta que era dorada Se convirtió en un seis Más de lo que vas No puede tener este fin Te mato, lo retrato El trato con skill Querías tener el balón de oro Que quería ser dorado Pero era más dorado En las manos de Lev Yachin Lo siento, brother Estuviste equivocado Soy como Majin Buu Me gusta el chocolate de un bocado Y hace tiempo que no has vacacionado Sube al tren Te paso tu ticket dorado No es mi culpa si es que no la entiende ahora Quizá la siguiente Este niño moda nunca ha sido fuerte Claro, tu tienes oro y yo un zafiro Ve a buscar al dorado y ve arriba de altivo Al tiro Te digo que mis letras son de otro corte Porque no soy como tu, rapeo por deporte Dime a mi quien me increpa Ellos estuvieron en Machu Picchu Y el oro es de los aztecas Es de los aztecas Y este no puede dar nada Que al final todo lo falla Me hablas de azteca Entonces hace caer en la batalla Que la bota de hora La tenía un maya Ufff Te encuentras Pero no puede creer Que este rapero Aquí no me encuentra el tesoro Me hablas que me pasas El boleto dorado Pero Willy Wonka Ya tenía otro diente de oro ¡Sí! Más no lo tienes Que no puede ver Porque no tiene corazón Y con razón El tesoro lo arrebató El único dorado El corazón de David Jones ¡Oh! Si gano yo sería el criterio Si ganas tú sería votar Por otro del promedio Mira la corona de oro De este hemisferio O de este rey O de este imperio Vengo a mostrarte Lo que es rap serio Tu oro se corroe No con agua Sino helio Bienvenido a esta altura Donde claro que está El rap serio De oro Es mi lámpara del genio Acabo de frotarla Y vengo a decirlo en serio No es mi culpa Que tú sola andes buscando premio Uff Acabo de descubrir el dorado Y era en mi casa Con mi gremio ¡Tiene! Wow Wow A ver A ver A ver A ver Es un tremendo Es una gran batalla A pesar de que la gente No lo esté gritando Pero es una gran batalla Porque metalingüística Está haciendo lo que él sabe Sus técnicas En cambio Del lado de Joker Está el ingenio Es puro ingenio Este men O sea Es muy muy bueno La verdad es que no me quería quedar Con la duda Y investigué Si realmente Au significaba Lo que creía que significaba Y es correcto O sea Au es en la tabla periódica Oro Entonces este vato Wow O sea ¿Cómo se te puede ocurrir En una batalla Decir Au O sea Relacionado con oro O sea Que es impresionante La verdad Es que me está gustando Un poco más Joker Por el ingenio Que le está metiendo Y por la forma De palabrear Pero las técnicas De metalingüísticas Son más vistosas Esa vez es lo que pasa En ciertas batallas A la vuelta De tres Dos Uno Tiempo No trate como encajala Terreno vikingo Es lo que va a ir Después de este ritmo No vengo del infierno Vengo del olimpo Y no necesito misioneros Y lo tengo en un No, no, no No, no Deja el grito Si no puedes olfatear Tenemos al cayú Y el rojo Con el paradar Yo sería misionero Y estoy dentro del infierno Si tú eres Lucifer Entonces juguemos Blackjack Oh Oh Bueno Saqué un as Y una cuina Así que en ese momento Se acaba tu vida Lo que nunca entendiste Brother Que estás muy flojo Que ponen rojo Me estaba mirando A los ojos Me está mirando A los ojos Pero tu mirada No te alcanza Al menos Si esa Se encontraba En la subasta Me colocan rojo Sería como Marco Rojo En el Manchester United Del infierno En mi propia cancha Que hasta el peor demonio Encuentra lindo el paraíso Oh 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 No derrama Erais como el misionero Mero Simpson En la cana Eres misionero Yendo y ahora Estáis lamiendo rana Eso es mentira Eso es una estupidez Pa' que cachis Que vos no tenis nada De poder Me habláis de los Simpson Y dice rojo Aquí na que ver Voy a echarte como Apu Por ser de color café No hay ni un café Ni un brillo Y yo Ya ando te vas Y perdiste tu chiquillo Antes colocaron el amarillo Y el rojo Era más sencillo En masacre en tex Al infierno Con los cuchillos No existe un infierno A esta altura Yo también tengo cuchillos A alta temperatura Así que me da igual Tus frases Que se censuran Estuve en el infierno Con su anillo Como Ula Ula Yo también tengo cuchillos Era distinto Estaba en el infierno Y rodaba el frente de Judas Al menos que lo fue Que tiene dijo El misionero Contridente Cada uno un crucifijo Eso es lo que dices tú Sin virtud Crucifijo Como elijo A Jesús Yo no te elijo A ti Te escojo tu virtud Misionero La oposición Que más querís tú Yo también Es la que querís tú Al menos Si está rojo El aire Está roja La luz Pero no es roja Tu virtud Porque si fuiste al infierno Era por tener sangre azul Eso es mentira Al infierno yo le aterro Porque soy el miedo Y al miedo me aferro Claro que era la virtud Hay 21 más como tú Te faltan dos cabezas más Para ser uno de mis perros Para ser uno de tus perros Pero yo era cancerbero Porque de los dos Dime quién llegó al infierno primero Querís tener 22 años Como misionero Lo siento El diablo Antes era mi compañero ¡Yeah! Muy buen round Por parte de los dos Pero creo Creo Que los conceptos Los utilice un poco mejor Joker La verdad es que es Buenísimo este vato No sé cómo es que no Entró a la FMS Esperemos verlo En el siguiente año Si es que le interesa Porque hay veces Que las personas O los MCs Que compiten En el underground Por lo regular Bueno A veces no les interesa Mucho el escenario Pero Pero la verdad es que La rompería bastante Blast Náufrago Tío Fresco La gente Me acompaña A partir de 3 Desde mi punto de vista Yo se la daría Joker 3 2 1 Tenemos Replica Y un Joker Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Vale vale Disfrutemos un poco más Entonces de la batalla Tampoco es que me moleste La replica O que vea como Un injusto Resultado Pero me pareció Un poco mejor Joker Desde mi punto de vista Ustedes pueden dejar Su opinión En la parte De los comentarios 3 2 1 Ok 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 Oh ¡Oh! ¡Oh! Ok ¡Oh! 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 ¡Buena! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Bueno! ¡Ja ja ja ja! ¡Lol! ¡Mi estilo en cada verso te pega mil golpes! ¡El tuyo se da una vuelta pa' un lado que no corresponde! ¡Y entre tanto drama, dejáis Doctor en el Norte! ¡Tieeeeen! ¡Wow! Sigamos, vamos a ver el resultado y ahorita expiré ¡Ok! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa! ¡Ok! ¡Yay! Vale, la verdad es que fue un buen resultado Para mí era de Joker desde antes de la réplica Pero en esta también se la llevó sin ninguna duda Joker para mí, ¿vale? Aunque vi una réplica por ahí La verdad es que los dos son muy muy buenos Y los conceptos que utilizan son bastante avanzados Sobre todo Joker Joker tiró bastantes rimas que muchos no la captaron De hecho yo no la capté hasta que tuve que reflexionarla en mi cabeza por algunos segundos Entonces es bastante a veces difícil reaccionar a este tipo de cosas Porque no te esperas lo que van a hacer, ¿sabes? Estás acostumbrado a los punchlines tan fuertes Y tan... 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 tan poco pensados, por así decirlo Tampoco conceptuales, por así decirlo No sé si me explico Que cuando ves una batalla como esta Es bastante complicado reaccionarla a veces Porque usan conceptos que no te esperas que utilicen, ¿sabes? Para crear un punch Que en... que en escena, por así decirlo No te... te esperaría, ¿sabes? Si... si... si me logro entender Es... es un punch bastante avanzado Pero que no tiene el... que no tiene como la fuerza, por así decirlo Que un punch de asesino Que es bastante normal lo que dice Pero es un punch No sé si me explico Pero bueno, la verdad es que es una gran batalla Duelo de conceptos Duelo de técnicas Joker, a pesar de que no tiene tal vez el mejor flow Eh... o... Las mejores métricas Es bastante, bastante bueno Sobre todo con los conceptos Y metalingüística Que va... es un chavo que va en ascenso Y que tiene gran técnica, gran mentalidad Y que va a llegar a lo grande Pero en esta ocasión Para mí creo que Joker sí se la llevó justamente, ¿vale? Así que si tú tienes otra opinión Por favor ya sabes que puedes dejarme en los comentarios Y... también dar tu like si te gustó el video También suscribirte Si no te has suscrito Y activar la campanita Para que YouTube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto Yo me despido, ¿no? Sin antes recordarte que te veo en el siguiente video Con más... Rrrrrrap Música Música